Esta es la madera, la madera que te voy a mandar, bueno, para tu camarada, aquí está ya, toda, escogimos de lo mejor, toda está despuntadita, bonito, ahorita la van a cepillar, y aquí mismo vamos a conseguir la del vato de Valle de Bravo, nada más que sí, me la van a seleccionar en estos días, ¿verdad? Este, porque ya no vieron buscando y no la tienen ahorita a la mano, van a empezar a seleccionar todo, pero mira, aquí hay mucha madera, aquí está la estufa, para que, este, seleccionar toda la tabla que ocupas, mira que bonitos anchos hay, muy bonita madera, mira, toda despuntadita, desfiladita, madera de primera clase, esta que te voy a mandar para tu cliente, es primera clase.